Todas las tardes Dígame usted, que no la pueda querer Yo a usted la miro con gran devoción Y me mira usted a mí Con los ojitos en llamas Arde su almita también Usted tiene esposo y cuatro churumbeles Y yo hace años que casé Qué triste es la vida, triste y traicionera Fui de pesca y no pesqué Un día de estos no me aguantaré Y le prometo bajar Si usted me da su licencia Algo se podrá arreglar Si a sus comadres pudiera evitar Hágame usted saber Que mañana mismo bajo De su cántaro a beber Ay, Marifel, ya puede ver Buena la hemos armado Penas de amor, mala cuestión Más si estás amarrado Si mañana la puedo ver Y la puedo al fin abrazar No pase pena ni temor Que de amor, que de amor Que de amor la voy a tomar Todas las tardes hay mi marifel Baja usted al río a alabar Yo a usted la miro con gran devoción Mal no me mira hacia mí Todas las tardes hay mi marifel Baja usted al río a alabar Si usted me deja yo la ayudaré Pondremos la ropa a secar